Tiene 500 metros y tengo mucha, mucha munición Recargamos ¡No, no! ¡Uy! ¿Pero qué amaje me acabo de lanzar con esos dos gordos allí? ¡Bienvenidos, Bulpecas! ¡Una vez más! Hoy por fin llegamos al último capítulo de esta serie Que hemos estado evolucionando poco a poco Into the Dead 2 Ya nos encontramos aquí en el juego En el capítulo 7 Vendría siendo el último Por lo tanto lo voy a dividir en una primera Y en una segunda parte Para que no sea muy largo Cinco etapas por capítulo Y nada, vamos a arrancar Sin perder nada de tiempo Recordando que Helen y Maggie Sufrieron en este pueblo llamado Promesa Un ataque de una horda Y que bueno, está por allí lo que vendría siendo Un estilo de Walking Dead con el gobernador En el cual aparentemente hay un pastor Que controla o adoctrina a toda la población De este pequeño pueblo Y bueno, sufrieron un ataque Y las cosas están bastante complicadas Ya quiero llegar al final de este juego Porque supuestamente podemos elegir entre tres finales O algo así, no lo sé Ya lo vamos a ver Etapa 51 Y es así El plan se está yendo al traste Y todavía te queda mucho camino por recorrer Ni siquiera es seguro que Helen y Maggie Estén en Promesa cuando llegues Bien complicado como están las cosas Alrededor de dos kilómetros Vamos con Loki como siempre En la primaria voy a llevar La bandida que hasta ahora me ha funcionado muchísimo Pero por temas de lo que vendría siendo Por allí la misión es secundaria Voy a llevar munición incendiaria Pero por aquí vamos a llevar Recarga rápida podría ser Vamos a ver que tal nos va Como será este tramo El primer tramo del último capítulo Me imagino que va a ser muy difícil Por lo tanto Seguramente voy a hablar bastante poco Voy a intentar concentrarme lo más que pueda Munición del lado izquierdo Mucho cuidadito No me agarren desde el principio Este es el capítulo final Por lo tanto Le quedarían dos capítulos solamente O dos videos a esta serie Mejor dicho Y luego de esos dos videos Cuando culminemos la serie De Into The Dead 2 Voy a... Uy 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 Quería hacer un Amaya allí Me salió horrible Casi me atrapa Y cuando terminemos la serie Ya voy a tener armada la computadora Gracias a Dios Después de muchos meses Comprando poco a poco Todas las partes Y bueno les pregunté al canal Que si querían que hiciera un video Armándola Me dijeron que sí Por lo cual Lo voy a estar montando Este fin de semana Seguramente Con más tiempo Y a partir de ahí Va a venirse Muchos juegos Voy a hacer muchos directos No tanto en Youtube Sino en Twitch Donde voy a poder jugar Un poco más tranquilo Por varias horas Sobre todo porque Quiero jugar Sobre todo porque Quiero jugar Zelda Y ese juego Me va a tomar Muchas muchas horas Como siempre Una primera etapa De capítulo Entre comillas Tranquila No he tenido Más que Un solo percance Estos zombies Que están con los trajes De laboratorio Químico Uy ahí se me lagué un poco Bueno encontramos una Calibre 50 Yo creo que no He utilizado una Calibre 50 Desde el capítulo 1 O el capítulo 2 De hecho por un momento Pensé que se me haya Lagueado el teléfono Y es que Se estaba poniendo La calibre 50 Bueno les decía Que los zombies Que tienen estos Trajes de laboratorio Son bastante débiles Diría que son De los más débiles De todo De toda la horda Que me encuentro En los últimos 2 o 3 capítulos Desde que empezaron A aparecer Ay 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 Bueno Loki Me quitó ahí uno Fenomenal Voy a colocar aquí Para el tramo final Abrimos por aquí Un poco de paso Uy Bueno el siguiente capítulo Creo que va a ser En un vehículo Que es el que tengo Aquí al frente Bueno después de este ataque De la horda Helen y Maggie Están ocultas En algún lugar Mientras No sé Que estará pasando Realmente Pero Bueno Ya solamente Quedan 9 tramos Para saber Para unirnos O llegar Hasta el punto Donde están ellos Luego de correr Más de 50 60 tramos Impresionantes Realmente 3 estrellas Fantástico La 52 Dice Hacerte con un vehículo En la autopista Te ayudará A llegar a promesa A tiempo Y a vengarte De la horda Un poco menos De 2 kilómetros Creo que esto va a estar Un poco más Movil Voy a hacer unos cambios Y me estoy llevando La bandida Con munición perforante Y la escopeta doble La subí Dos niveles Acabo de gastarme Toda la plata Que tenía De nivel C De nivel 8 Y le puse Munición incendiaria No sé Pero algo me dice Que para estos tramos finales Me va a venir mejor Esta combinación El batallón Por supuesto Las granadas Me vienen genial Para situaciones En las cuales Me veo muy rodeado Pero como lo tengo A nivel muy bajo Realmente Para el resto Para utilizar Las balas como tal No hago nada Pero vamos a ver Arrancamos ya aquí En el blindado Seguramente me va a llevar Por lo menos Un kilómetro Ando por la autopista Como ya leímos En la descripción Bueno Así si provoca avanzar Kilómetro y medio Por avanzar Bueno Dice sin querer Una de las misiones Te llevamos 180 bajas Y creo que hasta aquí Llegamos Y no Continúo Me salí en la autopista Mientras más Me pueda mantener Aquí mejor Y hasta aquí Un kilómetro Me lo imaginé La mayoría De las veces Un kilómetro Mucho cuidado Acá 700 metros Una de las misiones Secundarias Uy 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 Bueno Un zombie Con traje SWAT Me aguantó El disparo No me di cuenta Que A ver Uf Me lo quitó Allí Loki Bien Perfecto Veamos Como sigue La historia Ok No mucha información Simplemente están allí Esperando a ver Que sucede Posiblemente Estén viendo Si la obra Se va a abrir camino O no Dentro del pueblo Hacemos otra vez Tres estrellas Muy bien Yo voy a seguir acá Y desbloqueamos ya El tramo 53 Las misiones secundarias Tengo que matar 70 veces Con granadas Pero seguramente Lo haga entre videos Con calma Repitiendo Los tramos Poco más de 2 kilómetros El tramo 53 Está mucho más cerca Pero la amplia Llanura Y el material explosivo De los campos Petrolíferos Suponen Un grave peligro Para alguien Vamos a ver Que tal va a estar esto El tema por supuesto Es que la escopeta doble Aunque es nivel 8 Es un buen nivel No tiene el suficiente Para poder eliminar A los zombies Con un solo disparo Por eso ven que siempre Lazo los dos disparos Seguidos Y aún así Hay muchos zombies blindados Que me Incluso los más gordos Que me resisten Los dos disparos Con todo Y que tengo La munición incendiaria Puesta Eso es de allí Allá había uno De los gorditos Uy 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 Ah no 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 Pensé Pensé que lo iba a poder esquivar Por el lado No Bueno Pensé que lo iba a poder esquivar Metiéndome por el lado derecho Zigzagueando Una vez le disparara Y lo frenase Y me atrapó Y ya la segunda atrapada Simplemente fue Perdiendo el control Del personaje Pero no le importaba Superarlo Sin que me atrampen más Cambiamos a la bandida Para recargar Vamos a prestar Un poco más de atención Esta munición aquí Era muy importante Agarrarla Ok Voy a seguir con la Con la escopeta Y voy a dejar la bandida Que es mi mejor arma Es la que mejor tengo En nivel Para el tramo final Usamos ahí el barril Para abrirnos paso Una granadita por acá Justamente en el barril Ahí mate como 20 Otra por acá No estaría mal Agarramos munición Otro barril por acá Que me va a ayudar muchísimo A ver A ver a ver A ver a ver Ay 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 Cambie muy tarde A la bandida Y casi me agarra Que error Casi me cuenta la partida No 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 Wow Wow ¿Cómo pasé por ahí? Vamos por acá Vamos por acá Bandida 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 Recargar Esto los quiero matar Para ir haciendo La misión secundaria Que tengo que matar A 100 zombies Con Misendiario Uy Esos gordos ¿Cómo aguantan? Dios mío Y eso que tengo La bandida En nivel 11 Y con munición Perforante Bueno Estamos listos Uy Uy Oh my god Someone's outside Shit I think they're coming in Helmurker Oh my god Oh my god Did you think you could escape the lord's righteous gaze There's nothing godly about you Burning those people You disgust me It is not me who will judge you Well Atraparo a Helen Este pastor Que está bastante enfermo De la mente Otra vez 3 estrellas Yo creo que es la primera vez Que hago 3 tramos Iniciales De un capítulo Con 3 estrellas Sobre todo Porque yo nunca sé Cuáles son las misiones Secundarias Y simplemente Paso el tramo Vamos a abrir por acá A ver que nos sale Es interesante Mientras Abrimos el tramo 54 Bueno me salió Ah no la tengo a nivel 10 La bandida No creo que la suba más de nivel Sinceramente Muchos de ustedes siempre me han estado escribiendo después los videos en los comentarios Que por qué no uso esta arma O aquella arma Lo que usé en un peca es que yo no puedo jugar tanto No he tenido el tiempo Y es muy complicado Hay que ser muy activo Para poder tener muchas armas a alto nivel Vean que incluso yo la bandida es la única que tengo entre comillas alta Y bueno Simplemente he querido como que si ya tengo esta en nivel alto Entonces me gasto el oro o la plata en esa misma arma Y ya Es lo que tengo Pero me ha funcionado Ya voy a terminar el juego Tramo 54 Poco más de 2 kilómetros Algo le ha pasado a Helen Y las probabilidades de perderlas Tanto a ella como a Maggie Para siempre se han disparado Vamos igual Pero Esta munición perforante no me está gustando mucho Yo creo que voy a poner mejor Más munición desde inicio Por ahora Vamos bien Aunque el tramo pasado cometí muchos errores Barril No sé ni para qué le disparo a los gordos Porque Es que no mueren Los gordos de camisa blanca Y pantalón amarillo Es que ni se preocupen En intentar matarlos Porque es imposible Perfecto Casi me atrapan Pero Es que quería limpiar con una granada El sector de la munición Ay, 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 ay Demasiado zombi ¿Qué es esto? ¡No! 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 A punta de escopetazo Porque sé que no los mato Pero por lo menos los freno Casi me atrapan dos veces Seguidas otra vez Vamos a poner la bandida No tengo mucha munición De nada Vamos a ver cómo están Bueno, tengo bastantes barriles Perfecto A ver, a ver Estoy como en un área de construcción Barril No voy a poder destruirlos No importa Lo metemos por acá Voy a irme por el lado derecho Que no hay nadie No Zombies con traje SWAT Barril Bien Dos más por la leche Hay demasiados Pero demasiados Zombies De estos De pantalón Naranja Que se me hace Prácticamente Imposible Atrapó Es que son imposibles De matar No me dan las armas Seguramente con armas Al máximo nivel 500 metros Tengo que lograrlo El tema es que no tengo munición Pero no sé cómo va a ser Pero lo voy a lograr A ver Nos metemos aquí entre los dos Ok, munición de escopeta No, no, no Entre los dos Me metí entre los dos Bien, bien, bien Bien, bien Voy a hacer una granada Por acá No me voy a arreglar Bueno Hubo una reacción En cadena ahí De explosiones De barriles Uy Qué tramo tan complicado A ver, a ver, a ver A ver Me queda una sola granada Barril otra vez Otro barril por aquí Destruye 22 barriles Imagínense Bueno Creo que ya estamos entrando En el final dramático Que siempre me han Dicho Me han hablado Y llegamos al tramo 55 Y último De esta primera etapa Del último capítulo De Ya estamos aquí Bien, bien Pero bien cerquita Y vamos a ver Cómo sería Un kilómetro Y 800 metros Helen aún no ha respondido Por radio ¿Qué puede haberle ocurrido? ¿Seguirá viva? Evidentemente Me imagino Que la van a querer quemar Y todo como han estado haciendo En capítulos anteriores Con las personas Que están allí En el pueblo Creo que no tengo Más munición No Me he estado yendo Bastante bien Pero estoy extrañando Sinceramente Vamos a poner aquí Perforante Bueno El tramo 54 Estuvo Muy Pero muy complicado Muchos zombies Muy poco espacio Para moverme Vamos a ver Cómo va a estar este Pero como había Muchos zombies Agrupados Aquí tengo Barril de nuevo Para abrirme paso Por eso que estoy Eligiendo El batallón Por el lanzagranada Creo que me va a ir bien Me va a ayudar En algún momento Incluso creo que Lo va a tener A primera mano No Ese barril Está imposible Aunque creo que tenía Esa munición Aunque creo que tenía Un barril cerca Pero aquí nos abrimos paso Con los barriles Me voy bien pegadito A la derecha Creo que no me agarran Bien Uy No me había dado cuenta Qué error Eso casi nunca me pasa No me había dado cuenta Que tenía La carabina Sin munición Por lo general Estoy muy pendiente De eso Un poco menos De un kilómetro Barril por aquí también Me abro paso Por acá Con el lanzagranadas Volvemos otra vez A la bandida 800 metros Por ahora bien Porque no me ha atrapado Ni la primera vez Algo de fuego Caemos Limpiamos un poquito Por acá Tengo bastante munición De bandida Creo que vamos a estar Creo que vamos a estar Bastante bien acá Sinceramente Tiene 500 metros Y tengo mucha mucha munición Recargamos No, no Uy Pero qué amague Me acabo de lanzar Con esos dos gordos Allí Ya, ya Cuidado Cuidado Qué pedazo de amague Me acabo de lanzar Con esos dos allí Vamos Vamos No le hago nada Pero no importa No puede ser No lo vi No lo vi No lo vi Pero bueno Ya al final No importa A ver A ver Pero Dejamos el video Hasta acá Gulpecas Este fin de semana Les prometo Que les traigo El finalzazo De este épico juego Ya que hayan Solamente Cinco tramos Esperando Sin espollarme No sé cómo va a ser esto Pero espero Que uno de los tres finales Que me toca a mí Sea al final feliz Otra cosa que no sé Si voy a poder Repetir los finales De alguna u otra forma Puede ser que el último tramo Vaya a haber una decisión Y simplemente Repetiendo el tramo Nuevamente Pueda ser A partir de aquí Un peca Como ya les dije Una vez monté El siguiente video Y termine la historia Ya esta serie Se acaba en el canal Le vamos a dar entrada A otros juegos nuevos Pero de todas formas Voy a estar jugando Este juego En directos En Twitch No en el canal de YouTube En lo cual seguramente Voy a estar jugando Puede ser aquí Algún tipo de evento O algunas misiones diarias Simplemente por allí Puede ser una vez al mes Para los que siguen jugando Este juego Poder compartir con ustedes Pero vuelvo y repito Va a ser en Twitch No va a ser en YouTube En YouTube Le vamos a dar entrada A juegos nuevos Sin más que decir Un peca Si les gustó el video No olviden compartir No olviden pulverizar El botón de like Y nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias.